Hola que tal, esta vez en ByteShop tenemos los micro audífonos espía invisibles Estos micro audífonos espía invisibles funcionan por pulsos electromagnéticos Son extremadamente pequeños, aquí como podemos ver tengo dos audífonos espía y el extractor Ahorita enseño como instalarlos, es muy sencillo, jamás se te van a quedar ningún audífono adentro No es peligroso, no tengas miedo de que si te van a quedar ahí o nada Ya que es muy sencilla la instalación y aparte quitártelos Aquí tenemos todo lo que vienen siendo los circuitos de estos audífonos invisibles Veamos que incluyen De este lado tenemos el manos libres Ahorita los enseño Y de este lado tenemos la diadema que va a mandar los pulsos electromagnéticos a los audífonos De este lado tenemos dos conexiones para baterías de 9 volts Son de estas cuadradas, necesitamos dos de estas No importa la marca, pueden ocupar la marca que ustedes quieran Pero la recomendable es Duracell Con dos baterías Duracell Tienen suficientemente como para escuchar música durante 24 horas O hablar por teléfono durante 24 horas Aquí está en manos libres Bueno aquí tiene un botón con el cual pueden responder llamadas O hacer llamadas De este lado tiene el micrófono Es compatible con cualquier Android o iOS Yo personalmente lo he ocupado en iPhone Y también lo he ocupado en Android Aquí tiene el conector de 3.5 milímetros Es el que todos los celulares tienen De 3.5 milímetros También es compatible con MP3 y MP4 Lo único que necesitan tener es un jack de 3.5 milímetros Repito que pueden ocupar estos audífonos para escuchar música O también para hacer llamadas Una vez instalados estos audífonos en sus oídos No molestan No le quitan el ruido del ambiente O sea que usted puede platicar con una persona Y esa persona no va a saber que ustedes están escuchando música O que están hablando por teléfono El sonido Únicamente ustedes van a poder escucharlo Nadie más va a poder escucharlo Es imposible que alguien pueda escucharlo más que ustedes Ya que la diadema manda los pulsos electromagnéticos A estos audífonos pequeñitos Y estos audífonos pequeñitos Empiezan a vibrar Las vibraciones se convierten en sonido en tu tímpano Este micro audífono va pegado a tu tímpano Y no te vaya Este Es muy fácil la instalación Ahora explico Cómo instalarlos Lo primero que tienes que hacer Es conectar este cable Con este cable rojo Este conector a tu reproductor Y aquí tienes que conectar las dos baterías Lo voy a conectar para enseñarles Bueno aquí ya está todo conectado Se conecta este El jack de 3.5 milímetros Al reproductor o celular Se conectan las baterías de 9 volts Se tienen que conectar las dos Si no conectan las dos baterías no va a funcionar Y conectan el cable rojo Una vez que todo esté esto conectado Esto se lo pasan por el cuello Se lo pasan por el cuello Y esto lo pueden meter debajo de su ropa Absolutamente todo Se puede meter debajo de su ropa Para que sea totalmente invisible Bueno ahora explicaré unos este De limpieza Para que no tengan ningún tipo de problema Como yo ya he ocupado estos audífonos Varias veces Les recomiendo que primero se limpien los oídos Perfectamente con este tipo de cotonetes Una vez que sus oídos estén perfectamente limpios Limpien cada audífono Como pueden ver Cada audífono es súper súper pequeño Esto de la limpieza Es cada vez que se los vayan a poner ¿Por qué? Porque si se llega a ensuciar Por cualquier cosa Y se lo meten al oído Puede causarles una molestia Entonces preferentemente Es que ustedes los limpien Para eso ocupan un algodoncito Y le ponen un poquito de alcohol Una vez que le pusieron un poquito de alcohol Limpian el audífono Y listo Ya está listo para que se introduzca en su oído Ok, explicaré cómo funciona esto Aquí tenemos una imagen de nuestro oído Aquí está la oreja Y aquí está el tímpano Yo tengo aquí una pastilla Esta es una aspirina Esto va a ser como referencia Esto sería el micro audífono De un milímetro Es exageradamente pequeño Ok, lo que ustedes tienen que hacer Es poner la cabeza de lado O sea, ponerla así Ok Ustedes van a inclinar la cabeza Así de lado Pero en un ángulo de 90 grados Totalmente Una vez que ustedes tienen la cabeza así De lado Van a tomar el audífono Y se lo van a dejar Caer Completamente Hasta acá El audífono Se va a adherir Automáticamente a su tímpano Se va a quedar pegado ahí No se va a salir ni nada Se va a quedar ahí pegado Ustedes van a escuchar un golpe Cuando escuchen el golpecito Así Se va a quedar ahí pegado Y ustedes no van a sentir Ningún tipo de molestia Ni nada Se va a quedar Exactamente pegado En esta membranita Lo que hace la diadema Es mandar vibraciones Entonces Las vibraciones son Muy pequeñas Ni siquiera se sienten O sea Es indetectable Ustedes van a escuchar Automáticamente Automáticamente El sonido Ya sea música O las llamadas Les repito Que no es nada molesto Yo los he ocupado Muchísimas veces Entonces Ustedes tienen que Dejarlos caer Completamente Hasta acá Sin ningún tipo de miedo Ya que están diseñados Para que No se lastimen Ustedes Una vez Que esto está Adherido A su Oído A su Más bien A su tímpano Lo que tienen que hacer Cuando ya se los quieren retirar Es acercar el extractor A esta altura Y pum Se va a pegar Solito El este El audífono No Este Repito Que no tengan miedo De alguno Se sale Automáticamente Solito Solo acercan el extractor Y se despega Muy muy rápido O sea Nada más lo acercan tú Y ya Se despegó Aquí tenemos El extractor Lo que tienen que hacer Es acercarlo Y como vieron Ni lo acerqué Nada Y se pegó Muy fácilmente Es lo mismo Que ustedes van a hacer Con su oído Lo acercan Y pum Se va a pegar La instalación Puede ser un poco Difícil La primera vez Pero ya que Ustedes le agarren La onda Va a ser Muy sencillo Les recomiendo Que antes de que Ustedes lo vayan A ocupar Se pongan A practicar Un poquito Ya que Si con las prisas Les va a resultar Un poco más difícil Pero Una vez que ustedes Ya le agarraron La onda A este producto No se va a tardar Más de 30 segundos La instalación Porque es Muy muy sencillo Y esto fue todo Con los audífonos Espía Utiles Ya sea para Escuchar música O para Hacer llamadas Gracias Un dato Muy importante De estos audífonos Invisibles Espía Es que No ocupen Baterías Que no sean Duracell O Energizer ¿Por qué? Porque esta no es Una batería Alcalina Entonces La duración De esta batería Es muy muy baja Entonces Lo que Nosotros Les recomendamos Es que ocupen Baterías Energizer O Duracell Ya que son Alcalinas Y van a hacer Que nuestros Dispositivos De este Audífonos Espía Funcionen De la mejor Manera Y funcionen Correctamente De que si ustedes Ocupan esto Pueden pasar Dos cosas O simplemente No prenden O la batería Te va a durar Nada Entonces Baterías Alcalinas Y que sean De preferencia Energizer O Duracell ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?